Estos polluelos machos tienen unas pocas horas de vida, sin embargo pronto morirán. Apenas rompen el cascarón y salen del huevo, se separa a los futuros gallos de las gallinas y los matan luego en una cámara de gas. Hoy nacieron 20.000 polluelos, la mitad de ellos son machos. Esta empresa avícola en el estado de Baden-Württemberg es pequeña en comparación con la mayoría de los criaderos de Alemania. Deanna Hockenbeaga es el jefe. En comparación con las gallinas, los gallos son casi blancos, o sea, son más claros. En parte tienen colores muy variados. Este, por ejemplo, tiene rayas de color marrón. A los gallos normalmente los matan con gas. ¿No le da lástima? Sí, me da lástima. Por eso estamos buscando alternativas. Podemos utilizar de otra forma el 10% de los polluelos, pero aún queda un largo camino para aumentar este porcentaje. Solo una pequeña cifra se entrega a granjas ecológicas. El 90% se extermina de inmediato, no hay mercado para ellos. Al director de esta granja le parece problemática la decisión del estado de Renania del norte de Westfalia de prohibir esta práctica. Con eso no evitarán que se mate a los animales. Se desarrollarán estrategias para eludirlo. Por ejemplo, que las grandes empresas lleven sus granjas de Renania del norte de Westfalia a otros estados federados o a países vecinos, Países Bajos, Polonia, República Checa. 500 kilómetros hacia el norte, en Baja Sajonia. Aquí llega una pequeña parte de los polluelos. Los recibe el granjero ecológico Karstenbauch. Hola chicos. Todos estos gallos vienen del criadero de Hockenberg. Karstenbauch compra allí sus gallinas ponedoras y por cada una de ellas compra un gallo. Por principio, porque económicamente no es rentable. Estos animales viven muchos años y crecen despacio. No es una raza de carne. Crían a la hembra, a la gallina ponedora y se deshacen de su hermano. En la granja de Bajos, los polluelos se convierten en orgullosos gallos. Y cuando al final se los sacrifica, habrán vivido bien y comido mucho. A pesar de ello, tienen menos carne que los pollos de crianza. Por eso no son rentables. El granjero ecológico los financia a través de las gallinas ponedoras y sus huevos. Una gallina pone 250 huevos a lo largo de toda su vida. Para poder alimentar también a sus hermanos, vende los huevos a un precio más alto en toda Alemania. También en la tienda ecológica más cercana. Ahora su dueña solo vende huevos de la granja de Bauk. Son algo más caros que los huevos ecológicos normales y tres veces más caros que los huevos de la cría a gran escala. Pero sus clientes están dispuestos a pagar más. El cliente quiere huevos de calidad, que tengan sabor y que se sepa de dónde vienen. En la granja de Bauk se puede ir a verlo. Celebran una fiesta una vez al año y se puede ir a ver que los pollos andan sueltos. Pero hoy, solo hay unas pocas aves fuera. Se avecina una tormenta y tienen que quedarse dentro. Karstenbauk se alegra de la prohibición de matar a los polluelos en Renania del Norte, Vesfalia. Pero es solo en un estado. Para él, no es suficiente. No serviría de nada que la ley se promulgue en un solo estado. Es muy importante que otros estados le sigan. A mi modo de ver es violar un derecho. Se matan animales así como así. Esta práctica ya no es aceptable. Es una señal política importante. Ahora tienen que seguir los hechos. ¿Por qué no se hizo hasta ahora? Creo que el lobby es muy fuerte y hasta ahora pudo evitarlo. Se trata de dinero. Estos animales no son eficientes y la ineficiencia ni se cuestiona. Y ocuparse ahora del bien de los animales y no solo del aspecto económico es algo novedoso. Lo que hace en su granja es un juego de niños, dice Bauk. Con esto quiere sentar precedente. Pero según él, los grandes fallos del sistema no se cambian así. Y continuarán así mientras la industria alimentaria solo se fije en las ganancias y el consumidor solo en comprar lo más barato posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!